Y que onda amigos de youtube... No Y que onda amigos de youtube, aquí tu amigo Yorigamier072 Traiéndote un super video Claro que si Y pues hoy te voy a enseñar a hacer como Hacer, hacer, bueno primero antes de todo Quiero que le des un like a este video, no te enojes Nada mas es algo rapido, casi no te pido likes Que mas, que te suscribas al canal de mi hermana Que esta aqui en la descripcion por favor Si suscríbete a su canal Porque tiene bien poquitos y ella quiere tener Muchos, pero le digo que ella se los tiene que ganar Bla bla bla, pero hicimos un trato Así que suscríbete al canal de mi hermana Por favor te lo agradecería mucho Y te mando saludotes, muchos saludos Y pues ahora si vamos a empezar Vamos a empezar Bueno, bueno, bueno Ahora si te voy a enseñar a hacer como Hacer, hacer como, como hacer flechas Digamos, flechas de fuego Que quemen a los demas sin encantamientos Ni esas lesbianadas Y tambien con bolas de nieve Funciona hasta con huevos Sin albur Hasta con huevos funciona Pero ahorita nada mas les voy a enseñar Con flechas y bolas de nieve Y asi pueden quemar a cualquier pendejo Que se les acerque en medio Primero Vamos a ver una pequeña Algo, algo Que tengo que decir de Spar Que ustedes entiendan esto Cuando ustedes aparecen un esqueleto En el dia Se quema Y cuando se quema Se muere Pero primero se quema Y pues esas flechas salen disparadas con fuego Asi que me va a quemar Vamos a ponerlo por aca Y ahi esta Me acaba de disparar una flecha Y me estoy quemando Dejenme dispararle Dejenme quemarlo Yo tambien Muerte wey Ya 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 deja de quemarte Bueno Pues claro que necesitan Este Una Una armadura Para que no se quemen Y pues tengan mucha vida Claro que si Y pues Este digamos Este truco es sin mods Y pues Claro que si funciona Y asi puedes quemar a las vaquitas A lo que tu quieras Vamos a poner muchas vacas Para Poderlas quemar Verdad señoras Vacas Vacas Ahora si Y pues les estoy diciendo Que apenas puedo subir este video Porque Este La verdad si Voy a la escuela Y tengo mucha tarea La verdad Mucha tarea Muchas presiones Muchas chingaderas Muchas lesbianadas Y pues ahora si miren Primero necesitan su arco Y pues necesitan Acercarse al fuego Y quemarse Ah me quemo Me quemo Y cuando esten quemándose Le disparan una vaca Y se va a quemar también la vaca Vean eso Se queman Se queman las malditas Pollo Pollo Se quemo Y hasta me dio el pollo frito A ver tu No bueno pues ya se me acabo Esperen que se me pase tantito Y también les voy a enseñar Con las bolas de nieve Así que vamos a disparar Van a salir hasta De fuego Y se estan quemando Ya vieron Se queman Hasta con las bolas de nieve Se estan quemando Este truco Este truco funciona Para todas las versiones Para Minecraft Y pues como les decía Apenas pude subir este video Disculpenme si no estoy subiendo Es por eso Porque la escuela La escuela La escuela Y cuando quiero grabar Y cuando quiero grabar Esta mi tío Esta mi papá Esta mi hermana Esta 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 Mi hermana Y a que horas puedo grabar En la escuela No puedo grabarme Voy en la tarde Y la chingada Y Y pues bueno Este Que mas Nada mas seria Regalame un like A este video Si te ha gustado Si el truco te ha funcionado Este truco funciona Chuper chido Así puedes quemar A las ovejas Y recuerden Mira Checa Hasta nos dan Nos dan la carne Frita 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 También los cerdos Lo puedes hacer Con cualquier mob Se van a estar quemando Si Y pues nada Suscríbete Si eres nuevo Si estas viendo Uno de mis videos Por ejemplo este Tengo mucho contenido Pásate por mi canal Si te gusta Suscríbete Y pues tu amigo Yerigamer 072 Se va Adios amigo Chale Ya va licheto Adios